Poderosos dioses nos rodean. Desde los cielos, Zeus acaba con todos los que amenazan sus dominios. Hubo un tiempo en que el dios monstruo Trifón dominó la Tierra, asfixiando a todo lo que allí habitaba. Pero la Tierra pertenecía a Zeus y éste no podía permitir la rebelión de Trifón durante mucho tiempo, por lo que reunió todo su poder y lanzó un violento ataque. Y cuando terminó el combate, quedó un infierno. El fuego se extendió rápidamente, reduciendo a cenizas todo lo que encontraba en su camino, no dejando más que tierra estéril y yerma a su paso. ¿Qué podría contener este fuego inmortal? Tras meditar la solución adecuada, Zeus hizo que las llamas quedaran atrapadas en el seno de una montaña, evitando así que consumieran el mundo. El fuego aún sigue ardiendo, dando rienda suelta a su ardiente ira. Sobre las cenizas de este fuego líquido, se construyó nuestra poderosa ciudad. Ahora los hijos de Zeus, Atenea, Apolo, Ares y sus hermanos, libran sus propias batallas encontrándonos los mortales en medio del fuego cruzado. Pero hay un dios supremo que ejerce su poder por igual, entre dioses y mortales.